¡Buenos días, familia chula! Bienvenidos a otro vlog. ¡Feliz Nochebuena! Es el día antes de Navidad. Nosotros estamos empezando el día con nuestro cafecito. ¡Buenos días, familia chula! Disculpen, es que estaba hablando con mi primo. Es que la otra vez que fuimos a San Francisco, me compró una bebida a su primo. Es como un cider. No, un hard seltzer. Es este, miren. Por si ustedes lo han probado. ¡Es tan bueno! ¡Buenos días! No sé si es bluro. ¿Qué es ese? Cider de Estadio. Cider de Estadio. Cider de Estadio. Entonces, quería ver si lo tenían... ¿Es este tuyo o mío? No, tienes 10 pibes. Si lo tenían acá para comprarlo. Agarré un sandwich. Yo agarré huevito con bell peppers. Queríamos ir temprano de la casa porque solamente tenemos que ir a Amazon a comprar como bebidas. Unas cosas que voy a necesitar para mañana, para el brunch. Y eso es. Ya casi terminamos. Regresar a casa. Descansar un poquito. Y luego... Tanto trabajo, ¿verdad? Para una noche. Hemos durado como dos semanas, tres semanas. Hay un lugar donde nos gusta ir. Se llama Jaldeen's. Y están abiertos. ¿Ustedes qué van a comer ahora? Tamales, pozole. Esa es la normalidad que pienso yo que... No sé si es una palabra que la inventé. Normalidad. Normalidad. Pero siento que es puros tamales. Oh, pues tradición salvadoreña son los panes... Panes con pavo? No. Panes con pollo, ¿no? Pan con pavo o con pollo. Es otra tradición. I'm pretty sure que... Sí, diferentes culturas tienen. Sí, tienen diferentes. Por eso les pregunto, ¿qué? De donde nos están mirando, pongan por favor en los comentarios, ¿qué es lo que comen ustedes? Lo que cenan. Lo que cenan este día. ¿Crees que tu tía va a hacer panes? No sé. A ver, le voy a hablar ahorita. ¿Más? Tengo años que no como panes. I know. Pues no cualquier persona los puede hacer que estén buenos, buenos. Igual como los tamales, igual como todo. Pero para los que no saben, ¿lo que son panes? Pan francés. Es pan francés. Como un bolillo. Con mayonesa. Pero el bolillo que... No es el que está bien pesado. El bolillo que está más airy, como un french roll. Con mayonesa, lechuga, pollo o pavo. Cucumber. Pepino. Pepino. Carrot. No. Muy curtido. Sencillo, pero... Le ponen la salsa del pollo. Pero hay lugares donde le ponen el pollo con todo y hueso. No. Igual como hay tamales que le ponen todo el hueso. No entiendo. Eso es tan raro. No entiendo. Pero entiendo. Eso no... ¿Maybe que se le da más sabor? Eres a la gente que le gusta así. A veces también como las alitas. A veces no quiero con el hueso. No me dicen, oh, me das boneless, por favor. Está pura carne. Hasta le falta chilito. Le faltado. ¿Crees o creen ustedes que Navidad fuera Navidad si no hubieran regalos? Y fuera mejor como... Mira, ¿quién inventó la porción de los regalos? Sí. Por otro día de comer, diversión con la familia. Sí es, solo que también hay regalos. Pero nosotros, entre nosotros, siempre mejor... A veces regalarnos entre nosotros, nos regalamos a... A toda la familia. A todos. Y si no conocemos a alguien y vemos a alguien con necesidad, pues siempre tratamos de ayudar. Eso es lo que siento que Diosito. Y también porque por varios años, obviamente ya tenemos con chula... La chula ya tengo como 25 mil años con ella. No, tenemos ya como 16 años juntos. Y yo puedo decir que más de la mitad, we spoiled each other con regalos. Nos comprábamos lo que sea que queríamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Wow! ¡Wow! Miren que curiosito este carro. Es very cute, very cute. Tienes que abrir tu Amazon para entrar. Siempre se me olvida. There we go. We need... We need... Tengo lista. We need squirts, kiwis. Oh. Ok, ya regresamos a casa y como pueden ver, la casa es medio desastre. Es más la cocina y la sala. Todo lo demás, los baños o el cuarto, ya está. Hi. Oh, no les enseñé, pero ya tengo el bar cart listo para el domingo. Este va a ser nuestro little mimosa station. So, aquí voy a poner jugo de naranja, jugo de mango, obvio los champagne glasses. Aquí voy a poner frutita por si le quieren agregar fruta a su mimosa. Y acá abajo tenemos el champagne. Lo voy a poner en hielo, pero eso ya para el domingo. So, esto ya está. No les he enseñado mi mesa, pero me enamoró. Me fascinó. La verdad me gustó muchísimo. Se ve sencilla, pero bonita. Le agregué estos arbolitos. Todos como de madera, materiales naturales. Estos son, creo que de Target o HomeGoods. La verdad son de diferentes lugares. Estos venaditos que son de CB2. Este es de CB2. HomeGoods. Creo que estos son Target. Target o HomeGoods. Porque siempre compro mis decoraciones ahí. Este creo que es de Target también. Este es de HomeGoods. Este es Vintage. Oh, my gosh. Se me olvidó el nombre, pero es Vintage. Es lo que compré la otra vez que fuimos a esa tienda de HomeDecor. Súper bonita. Estos son de Target también. Estos son de H&M. Y este es de Pottery Barn. So, so cute. Me encanta. Y mis little napkins que voy a poner ahorita. Estos son de Target. Y dicen Merry Christmas. El toque un poquito de rojo. So, ya. Así quedó. Voy a poner las velas ovilla en la noche. So, esto ya está listo. Lo único que tengo que hacer es organizar y limpiar la cocina. Acabamos de regresar. So, poner las sodas en el refri. La cerveza. Los chips. Mis chulas. Así vamos. A veces se tiene que hacer un desastre para limpiar. So, moví todo de la isla. Lo puse acá para limpiar la isla y la estufa. So, en eso estoy. Y ya que termine de limpiar la isla, ya voy a guardar todo eso. Ponerlo donde va y limpiar todo eso. Movimos lo que teníamos aquí. So, eso ya está también. Mis chulas me acaban de salir de bañar. Estoy tan cansada. Y siento que me va a bajar mi periodo. Me están dando unos cólicos que quiero ayudar. Pero, vamos a comer antes de que llegue la familia. Les voy a enseñar lo que ya hice. Miren este arbolito que compré en HomeGoods. No sé si se los enseñé. Lo llené de chocolates. De Reese's. ¿No es tan hermoso? Lo tengo aquí. Es adorable. Ya les enseñé la mesa. La sala ya está limpiecita. Está limpiecita la sala. Solo que tengo que mover sus camas. Benji, bien a gusto en el sofá. Bien a gusto en el sofá. Tengo que ponerle sus pijamas. Vamos a estar usando pijamas. Yo ahorita estoy en mi robe. Estoy esperando a mi hermana porque va a hacer el pozole aquí. Oh my gosh. Obsesionada con mis mis chulas. Obsesionada. Pero ya, la cocina ya está. Mi botella de agua. Café del bombón. Vamos a comer. La sala también. Ya está todo. Estos son stockings que voy a regalar. Tengo gift cards que todavía tengo que guardar. Pero los regalos... Bueno, no todos porque tengo en el otro árbol también. Pero dije, mamón, que hay bastantes, bastantes regalos. Todavía tengo que organizar mi escritorio, pero... Oh, mis chulas. Memoré de consenso. Oh, acá puse el bar. So, el bar ahí está. Aquí están todavía los juguetes de los bebés. Tengo que acomodar los cojines. Oh, ¿recuerdan que les enseñé este en H&M? Díganme si no es la cosa más chula que han visto. It looks so cute. Y lo que me encanta es el sleeve. Solo puedo cambiar. Así no tengo montones de pillows. So, no sé cómo no pensé hacer eso antes. But ya está. Nomás terminan los últimos toques de acomodar y decorar. No decorar, sino que limpiar. Oh, les voy a enseñar el refri. Antes de enseñarles el refri, no sé si les enseñé, pero compramos galletas en Amazon. Amazon Fresh. Son las de avena. So good. Están un poquito muy dulces. Todavía están de lí. Cristian, ¿les haces que... Ya, les voy a enseñar el refri porque, miren, limpié el refri de afuera y también de adentro. Organicé todas las sodas. Aquí las cervezas. Es lo mejor que sea poder de organizar. Organicé las frutas, los jugos para mañana, los yogurts, el cream cheese. Acá tengo todo organizado. So, he estado para arriba, para abajo. Limpiando, organizando. Miren que limpio está el refri. Berenaz, berenaz. Y ahora ya nomás es esperar. Bueno, todavía me tengo que peinar, maquillar. Pero vamos a comer primero porque estoy hungry. Y no sé si vieron, pero aquí tenemos... Este era de... Oh, no, este era de Benji. Yo pensé que este era de Mushka porque Mushka también tenía uno. Pero el de Mushka, de hecho, yo me acordé. Lo tengo guardado arriba. Ya llegó mi hermana y Isabela, mi hermano. Mi hermana está haciendo el pozole. So, ya está hirviendo el grano. Y aquí tiene... Oh, my gosh. Aquí puso patitas. Dios. Eso no me gusta a mí. Está remojando la carne. Yo acá estoy cortando los limones. So, va a haber rábano, limones y cebolla. So, voy a cortar todos estos limoncitos. Es el trabajo que me toca a mí. Y acá tenemos la olla de tamales. Oh, llevé a mí. Que está calientita. So, mi mamá nos manda los tamales temprano porque ella llega un poquito más tarde. Ella los hizo. So, yummy. Y yo todavía me veo media rascuachina. Todavía no me baño. No, ya me bañé. Todavía no me maquillo y me peino y todo eso. Porque quiero terminar la cocina y después arreglarme. All right, Michelle. Ya está el banana bread en el horno. 55 minutos. Y vamos a tener panecito. Vamos en proceso de arreglarme. Ya me arreglé el cabello. Ya me arreglé el cabello. Me puse mis pijamas. Estas son las pijamas de este año. Estas son las pijamas. Deje que les enseño. Estas son las pijamas de este año cada año. Usamos diferentes pijamas. Y todas usamos las mismas. Estas son de Gap. Y están tan bonitas. Son con estrellitas. Y sentí que eran algo como clásico. Como algo clásico. Pero todavía con un poquito de ese toque navideño. Y todas vamos a tener el mismo. Pero yo voy a tener dos outfits. Porque también tenemos pijamas de familia. Con los bebés. Ahorita les voy a poner sus pijamas. Me iba a servir mi copa de vino. Porque me voy a maquillar. Ok. Este es el vino que nos gusta tomar. Es Zimpandel. Lo compramos en... Oh, este es el vino de Trader Joe's. Que nos encanta. Cuesta como $70 dólares la botella. Cuesta como $12 dólares la botella. 10 o 12, no me acuerdo. Así que... Salud. ¿Dónde está tu vino? ¿Por qué el vino es para las viejas presumidas? No, no, la champaña. Me decía Jenny. Que a él le gusta su cerveza con su sal y su limón. Y el champaña es para las viejas presumidas. ¿Quién dijo que es caldo? ¿Quién dijo que es caldo? No, no. ¡Papá! Mi papá, ok. Si está haciendo un fríazo, mi papá tiene calor. Si está haciendo calor, mi papá tiene frío. Dad, ahorita está haciendo un calor en la casa porque mi hermana está haciendo el pozole. Yo estoy haciendo el pan. A mi hermana se le quemaron las patas de puerco. Y mi papá con frío. ¿Verdad, dad? Voy a cambiar a mis bebés. Tienen que combinar con su papá, pero... Oh, wow. Mírenlo. Oh, wow. Ahora huele aquí. ¡Qué amas, chicos! Aquí están las pijamas de mis bebés. Bebé número uno, bebé número dos, bebé número tres, pero no se los ha puesto. All right, come here, Ori. Vamos a cambiar a Ores primero. Es hora de cambiarte. Tienes que poner Katrin. Porque es... Oh, mis bebés. ¿Quién se pone la pijama primero? ¿Tú? Ok, pues. Come here. Ven. Ven, Ores. Tú sí eres obediente. No como tu hermano. Come here. Ori, come here. ¿Quieres un plato? Yeah. Ok. Ahorita que te ponga tu pijama, te damos tu plato. Ay, qué Katrin. Espérate. Miren qué Katrin mi bebé. Díganme si no es la cosa más chula que han visto. Ay, qué chulo. Ay, sí, no me Katrin. No me Katrin. Show me your cousin. Ay, so cute. You cannot escape. Come here. Ven. Andale. Es hora de ponerse Katrin. Ay, no, no, no. Qué chulo. ¿Qué chulo? Como que a él le queda un poquito más grande, pero a la otra le hubiera quedado muy chiquita. Ok. Miren, díganme, díganme. Ay, no. ¿Está bien Katrin? Pero también no se ve muy contento. Look at them. Oh, they're so cute. They're so cute. My babies. Ok, want a treat? Ok, ahora sí, ya. Ya están mis hijos Katrines, como su mamá. Oh my God. Huele a las patas que se quemaron. All right. Me voy a arreglar. Quemarme mi vino. Relajarme en el baño. Tengo que prender unas gelas aquí. Ya está el pozole. ¿Qué hice? Acaba de llegar mi mamá. Oh, me cambié. Me cambié porque no estábamos en una foto. Pero acaba de llegar mi mamá. Y tiene las mismas pijamas que nosotros. Pero yo me cambié ahorita. ¿Por qué te metiste en una foto? ¿Me dio frío? Sí. No, yo abajo traigo mi pantalón. Oh, wow. Oh, wow. Tenemos todas las mismas pijamas, pero me cambié para... Cheers. Me cambié para tomarme nuestra foto familiar. Vayan a Instagram porque ahí está. Para que la vean. Miren este. Pediche. Y este. Pediche número 2. Oh, y Justin trajo su perrito. Loki. Hi. Y Nova, que es el perrito de la novia de Justin. Hi, Nova. Tenemos full house. Full house de perritos. Wednesday. It's a Sears building. Yeah. Oh. You guys are on to set. Woo. And... Oh. 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 Yes. Yes. Woo. You guys. Oh. Okay. Unhid. Whoa. Oh. Woo. Woo. Oh! 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 Oh, es tu! Scratchers! Oh! 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 Yay! Oh! 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 Como que me pego un tren. A lo buen ya está con muchísima energía, pero él ya se... Feliz Navidad, familia. ¡Feliz Navidad! Vino Santa Claus a dejarles sus regalos. Y Santa Claus a dejarles stockings a Isabel. ¡Temple de la hora! ¿Qué vamos a hacer? Santa Claus te ha traído tu stocking. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Yo pensé que te llamas a mi mamá o algo. ¿Qué es? Eso era lo que era el ruido. Oh, ¿qué es el ruido en la casa? Vamos a ver los regalos. Vamos a ver los regalos. ¿Qué vamos a ayudar a tus bebés? ¡Mirenlo! Eso debería haber sido tu para el video. Comprando para la visita, pero ella se lo está comiendo. No está en mi caja propia. ¡Wow! Fuimos a comprar croissants porque vamos a tener visita. Bueno, él fue a Paris Bakery. Y, um, ¿por qué look so dorkies? Así son. ¿Verdad? No los de mamas. No los de mamas. Pero, ok, vamos a abrir los regalos de los bebés. ¡Calendar time! 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 ¿Estás pronto? Ya abrieron todos sus cajas. Vamos a ver sus otros regalos. ¿Estás pronto, baby? ¡Oh, Dios mío! Niño maleducado, esto se los trajo Santa Claus Por ser tan buenos chicos Ok, aquí vamos Odi, aquí, aquí Odi, aquí ¿Qué es? ¡Gracias! ¡Oh, we got our toy! ¡Sí, mira! ¡Es Santa Claus! ¡Es un reino! ¿Ready? ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! Estos regalos son de sus primos y su tía ¡Benji, otra vez! ¡Benji! ¡Oh, mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¡This is not yours! ¡Oh, mira! ¡Oh! ¡Vamos a ver! Good boy. Good boy. Are you ready for your waffle? Give him the whole thing. Ow! Good boy. And chia. And chia. Wow. Good boy. It's healthy. Let's see. Spoiled. There's one more in here, Benji. Benji, look. What is that? It's a reindeer, Benji. It's a squirrel. I know. I thought it was a squirrel. Ha ha ha. It's a squirrel. 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 It's a squirrel.